su madre exacto bueno ahora miren vámonos ya vamos a partir de aquí a otros temas pero hay un tema muy polémico en las redes sociales que involucra a magdar rodríguez y que está haciendo tendencia hace apenas unos minutos es una información porque realmente que ha generado mucho ruido y es un tweet que escribió pati chapoy ok pati chapoy ayer dio el pésame pero resulta que también hoy en la mañana mira publica el siguiente vídeo que vamos a ver en la pantalla es un animalito que no alcanzo yo a ver qué es es un grillo qué es pero tú está muerto y entonces hay muchas hormiguitas alrededor y pati chapoy escribió y dijo en el tweet para allá vamos todos ok este mensaje ha sido interpretado pues en contra de magda rodríguez a pesar de que pati chapoy el día de ayer dio el pésame este vídeo en particular ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales y le están cuestionando a pati chapoy le están diciendo hasta de lo que no sabes si le están diciendo la están tundiendo cañón diciéndole que es una bruja que es de lo peor que como se atreve porque lo relacionan con la muerte lo relacionan con la muerte de magda voy a agradecer otro súper chat gracias mani aguilera dice buen inicio de semana mis amores ayer sí me sorprendí con lo de magda que en paz descansa y los quiero muchísimos gracias mani gracias por el súper chat mani es una de las que le escribió a pati y le dijo que que sentía que era una bruja entonces a ver gracias mani si es un vídeo puede prestar a muchas cosas tú qué opinas pues yo creo que en este momento no lo debió haber subido para empezar yo creo que lo hizo porque a lo mejor quería generar este ruido que se hizo y pues para que todos veamos ventaneando a la tarde no si puede ser es una de mis que eres muy macabro eso jesús bueno es el espectáculo es el show business así se las gastan y pero no sé ayer dio su pésame y un pésame muy sentido no ahora en la mañana tú me decías que que podría ser por lo de atala no a ok miren cuando ayer otra teoría ayer atala sarmiento escribió un mensaje y eso me recordó que de las primeras personas que no le importó lo que pati chapoy dijera las primeras personas que le abre una puerta importante a atala sarmiento es magda rodríguez recordemos que le invita hoy que sus compañeras andrea y galilea no la acción entrevistar todos los recordamos pero ahí se ahí se plantó atala gracias a magda rodríguez entonces ayer atala escribe un mensaje diciendo que antes de irse a europa a vivir magda le dijo no te puedes ir de méxico sin venir a mi oficina y fue y platicaron mucho tiempo y conversaron se tomó su cafecito y chisme y platicada y subieron su foto y dice a tala qué bueno que lo hice porque se siente imagínate que no le hubiera hecho caso pues recordaría ese momento como algo que pudo haber hecho entonces por lo visto a tala y magda eran amigas y ya ven que a pati chapoy no le pueden decir a tala sarmiento porque saca el rosario bueno no creo que saca el rosario saca otra cosa pero entonces yo creo que por ahí puede venir también a lo mejor no una no una buena relación de que es poco sensible el duey de pati chapoy es poco sensible pues sí en este momento no porque además te va a decir una cosa aunque sea un animalito es un poco grotesca la imagen o sea es desagradable porque se lo están comiendo las hormiguitas no es lo que lo que dicen no nos van a comer los gusanos es lo que dale cuando cuando alguien bueno no cuando alguien muere sino al referente a la muerte no sí entonces pues hubiera puesto una si es el día de muertos y a eso se refiere por el día de muertos pues se hubiera puesto una calaverita no no sé algo distinto algo que todo el mundo está subiendo calaveras calabacitas una tumba flores y decir para allá vamos todos unas florecitas pues sí pero poner una un animal ahí lleno de hormigas si me parece que la señora chapoy hoy pati tú muy mal pati mira la ahorita davi le dice no lo veo mal lo que dice pati es una realidad todos vamos para allá es que se presta diferentes versiones hay quien no lo ve mal hay quien yo sí lo veo de mal gusto por lo menos a mí me parece si de mal gusto o sea aunque la gente diga ahí es que para allá vamos y pues sí ya lo sabemos una cosa y segura cuando vi cuando naces vas a morir eso lo sabemos todos pero son momentos frágiles porque a ver por más inteligente por mar por más razonable que pueda ser la muerte te pega aunque sepas que si no vamos a morir todos y entonces el relacionarlo esto con un animalito y con otros ahí alrededor a mí me parece inadecuado aleja que harían la cuenta porque si está muy muy no que ya la había puesto una vez con un perico que se murió un perico un perico muerto muerto y dijo para ya vamos todos como que le encanta poner animalitos muertos a la chapoy entonces pues yo creo que si si fue un mensaje sobre todo si estás hablando mira a donde entres a twitter o a instagram o a facebook todo está inundado de magda los pésames de toda la farándula es impresionante si todo el mundo está hablando de la muerte de un personaje como es que no razonas que si tú pones eso se puede mal interpretar o le valió no o al rato lo va a aclarar en ventaneando si es que está no pues sí ok voy a la cuenta de la chapoy a ver si escribió algo tú síguele oye nos dicen que nos que no nos traumemos con con esto a ver señores o sea no le no se cieguen no sé si por más que les guste la señora pati chapoy les gusta su programa no se cieguen hay cosas correctas y cosas incorrectas a ver cómo se le criticó a niurka por hablar de dis gonzález porque porque era de mal gusto no mira hace dos horas subió un vídeo de de magda obviamente y dice la vamos a extrañar quien lo puso la chapoy otra vez la vamos a extrañar entonces pues a lo mejor no lo hizo con mala onda pero pues no lo hizo no lo hizo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.